bendiciones mis hermanos parece que los pastores se extendieron un poquito allá entonces por ahí viene el pastor Anderson y soy invitado a un congreso entonces ayúdenos conecte a mucha gente en este momento corriendo tengo una palabra para entendidos yo tengo temor de decir estas cosas entonces esta palabra es para entendidos esta palabra no es para todo mundo la palabra es para unos cuantos póngale ahí compartir rápido porque yo voy a hablar diez minutos nada más y salgo estoy un ayuno de catorce días hoy cumplo el cuarto día en faltan diez días todavía de ayuno esto será una cosa maratónica esto es para gente de alto nivel se están conectando los hermanos por ahí está zapatos express por ahí está jose por ahí veo a moisés por ahí veo a orquídea creo si no me equivoco por ahí veo a gerson por ahí veo a salario ministro y margarita gonzález personas que se unieron judí victoria peralta por ahí está la profeta pegui varón y ricardo gregory y ana martínez hay mucha gente que se conecta en el momento no no yo estoy sin cortar yo tomo un poquito de agua en la mañana ahí está el pastor de rishmo pastor josué josué ruiz es un hombre de dios tremendo anote ese nombre josué ruiz que se va a dar cuenta de hombres como ese que dios va a levantar en los tiempos finales que ya son los tiempos finales entonces el pastor desde rishmo en virginia en los eeuu algunas veces alguna vez fue por ahí unas tres cuatro veces entonces esperamos el pastor anderson un momento anoche tiene una transmisión impresionante fue impresionante testimonios que tenemos de mujeres que empezaron a inclusive cantidad de mujeres tengo los 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 testimonios ahí que le saque capture mujeres que hoy amanecieron con la menstruación Mujeres que tuvieron dolores de parto anoche Mujeres que tuvieron liberaciones anoche Cuando estuvimos con el profeta J.F. Díaz Fue impresionante Mujeres que les desaparecieron ¿Cómo se llama eso? Quistes Gente que les desaparecieron pólipos Una mujer tenía una hernia diatal Eso es una hernia en el estómago El Señor le sanó Fue una cosa poderosísima Entonces dele compartir a mucha gente allí Para que puedan estar en esto Es una palabra que seguramente la voy a guardar Aunque estoy orando a Dios Porque a veces este alimento no es para todo mundo Este es un alimento para gente de alto calibre Esto no es alimento para todo mundo Esto no son como las tortillas costarricenses O las tortillas guatemantecas O las salvadoreñas O las hondureñas Que se comen con las manos Esto hay que sentarse Esto hay que sentarse Esto hay que tener finura para comer esto Esto no lo come cualquiera Entonces esta palabra de hoy Es una palabra pequeña Ahí está el Pastor Anderson David Anderson Es un hombre de Dios La transmisión anterior Este es un congreso Que el Pastor organiza Y yo estoy muy honrado De compartir con él Ahí está el hombre de Dios Aleluya Pastor Anderson Un honor El honor es mío Escucharle Loco Más joven Pastor ¿Qué es lo que está pasando? Bueno Será la gracia de Dios Tiene que ser ¿Qué es lo que está pasando? Tiene que ser No hay que ser Hay un Ese mangú con cebolla No, ese mangú es Es profético Es una cosa de otro mundo Hermano Aleluya Bueno Hemos estado hablando Acerca de lo que Descifrar Descifrando los tiempos Exactamente Me surge este tema Apóstol Porque yo En los últimos días En los últimos tiempos En los últimos días Más se ha visto esto La forma De cómo la gente Se ha estado moviendo Y cómo la gente Está corriendo De aquí para allá La ansiedad En la que la gente Está envuelta Y eso revela Que la gente No sabe El tiempo La estación de vida En la que está viviendo La gente no sabe En qué estación está No sabe En qué mundo vive No sabe Cuál es el designio No sabe Cuál es la próxima Qué es lo próximo De Dios Para con ello Entonces ver esto Me entristece Porque yo Yo entiendo algo Y es que Una persona que no sabe Hacia dónde se dirige Una persona que no sabe En qué estación está Es una persona Que está perdida En un mundo Que debería Tener una coordenada clara Aquí se utiliza Mucho Lo que son Las direcciones Cuando tú O actualmente Existe lo que es El GPA Las direcciones satelitales Que El GPA Te dice Cuando tú llegas A un lugar Y yo noté Alguna vez Es que aquí Me dieron una dirección Incorrecta Producto de una dirección Incorrecta Que me dieron Entonces cuando No se descifra Cuando las personas No saben descifrar En la etapa O la estación En la que están Es posible Que le pase esto Que la gente se pierda Teniendo el teléfono En la mano Teniendo el GPA En la mano Se pierda Teniendo la coordenada En la mano Solo por no saber Descifrarla Solo por no saber leerla Y por eso Me surge del tema Para hablar de este tema Descifrando los tiempos Yo voy a hablar Durante unos 10 minutos Nada más Pastor Porque He sentido La necesidad De Meterme Profundo Profundo En el Señor He estado 14 días de ayuno Y cumplo el día 4 Mañana el día 5 Entonces He estado recibiendo Algunas cosas Y yo Siento la necesidad De hablar Algunas cosas Y se lo acabo de decir A la audiencia A los hermanos No sé si Guardar este video Porque lo que voy a decir Es fuerte Usted acaba de tocar Dos cosas Que para mí Son cruciales ¿Por qué la gente Ni siquiera sabe Para dónde va? Porque usted se da cuenta Que usted Junta cuatro predicadores Y los cuatro Piensan diferente Usted se da cuenta Que ni siquiera Los predicadores Tienen una uniformidad De pensamiento Hay predicadores Que creen Que la iglesia Se va en medio De la gran tribulación Hay otros Hay otros Que afirman Que se va Después de la gran tribulación Hay otros Que hablan De una iglesia Postamilenialista Otros Que hablan De una iglesia Preamilenialista Entonces uno se da cuenta Que hay un montón De gente Que viene De la escuela De Calvino Y uno dice ¿Pero qué es esto? O sea Si la iglesia No tiene ni siquiera Una uniformidad De pensamiento A nivel de liderazgo Entonces estamos En problemas serios Porque Creo que el problema De que la gente Brinca de un lado Para otro Es porque Ni siquiera Los que ministra Tienen claro En dónde estamos En este momento En dónde estamos En este momento Por ejemplo Durante muchos años Durante muchos años Se nos habló De que la necesidad Que teníamos De tener Qué sé yo Un padre apostólico Pero es que hasta el día De hoy Pastor Anderson Los padres apostólicos Han demostrado Que lo que usan Es la manipulación Para destruir A las personas Entonces tenemos gente Que Que lo que pide Es una doble honra Y hay apóstoles Que se sienten Más honrados Que Dios Porque hay líderes Que le tienen Más temor Al apóstol Que al mismo Dios Entonces para mí Hay cosas Que están desfasadas En el tiempo Porque lo que yo Encuentro en la escritura Es que antes Del día final Lo que vendrá Será el espíritu De Elías Y el espíritu Oiga que fuerte Es esto El espíritu De Juan Y dice que ese espíritu Volverá al corazón De los hijos A los padres No tiene nada Que ver con figuras De hombres Tendrá que ver Con la paternidad Del padre Cuando los hombres Entendemos Que aquí hay que Volvernos a Dios Porque yo te puedo Decir algo Con todo respeto Yo nunca estaré De acuerdo En sujetarme A un pastor Que me prohíbe Ir a un evento Del pastor Anderson Solamente Porque él está Celoso del pastor Anderson Y si alguien Me dice a mí Que yo tengo Que sujetarme A ese hombre Porque la Biblia Dice que hay Que sujetarse A los pastores Aunque ese pastor Este endemoniado También me voy Al verso de la Biblia Donde Pedro dice Que es mejor Honrar a Dios Que obedecer A los hombres Entonces Yo tengo Dualidades En cuanto A esas cosas La pregunta Suya Empiezo Con el tema Los tiempos Finales Los tiempos Finales Me llama la atención A mí Que en el libro De Génesis Por eso dije Que esta palabra No es para todo mundo Si usted padece Del estómago Sálgase Porque le va a dar Una diarrea mental En este momento Usted está en problemas Serios No se meta En esta transmisión Porque esto es para Gente de alto calibre La historia Que nosotros conocemos Aparece en el libro De Génesis Aún cuando se dice Que el libro De Job Es el libro Más antiguo Pero la historia Que nosotros conocemos Parte del libro De Génesis Es muy interesante Porque en la versión Antigua No dice Que Dios creó Los cielos Y la tierra Es decir La raíz Bará Que Dios creó De la nada La versión Antigua Lo que dice Dios creó Los cielos Y la tierra Lo que da la idea De que Dios Le dio continuidad A lo que ya existía En otras palabras Cuando uno estudia Una ciencia Como la paleontología Y uno se da cuenta Que realmente No es una falacia Que los dinosaurios Existieron No es una falacia Que existieron Este tipo De creación Que Dios tuvo Hay carbono Catorce Hay evidencia Dentro de la paleontología Hay evidencia Dentro De los que son Estudios A nivel de antropología Donde se dice Que en este planeta Hay 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 restos De gente Que vivió aquí Hace cien mil millones De años Eso que me da entender A mí Eso me da entender A mí Que sobre este planeta Dios ha tenido Varios principios Ahora Escuche Esto es para gente De alto calibre Si Dios ha tenido Varios principios Sobre este planeta Quiere decir Y es muy interesante Quiere decir Que Dios No solamente Tiene hijos En esta En esta realidad Dios tiene hijos En otras realidades Por eso es Que en Mateo 4 En el momento De la tentación Satanás Le dice a Jesús Le dice Si tú eres hijo De Dios O sea Satanás sabía Que era hijo Lo que no sabía Era que era Que era el unigénito Hijo del padre Porque si hubiera sabido Que era el unigénito Hijo del padre Según el libro De Corintios No lo hubieran crucificado Porque si él hubiera sabido Que ese era el hijo Del Dios viviente Satanás se larga Para cualquier otro lugar Pero no lo toca Por eso es que La escritura dice Que este es el misterio Que fue guardado Desde antes De la fundación Del tiempo Si Dios tiene hijos Escucha esto Porque es interesante Me llama la atención Porque La escritura dice Que Dios separó La luz de las tinieblas Pero la pregunta es ¿De qué luz hablaba? ¿De qué tinieblas hablaba? Porque no existía el sol Ni existía la luna No existían las constelaciones No existían los astros No estaba la osa mayor No estaba la osa menor No estaba alfa centauro No estaba la vía láctea Pero dice que Dios Separó la luz de las tinieblas ¿De qué luz se está hablando? Se dice que esa luz Se llaman los hormalak Que eran seres que alumbraban Que parece que estaban juntos Con las tinieblas ¿Qué tinieblas? Se está hablando allí Está hablando de una tiniebla Que tenía que ver con el cosmos Usted se sale afuera En una noche oscura Oscura Y usted se da cuenta Que el cosmos Tiene un brillo Aunque la luna No esté afuera Ahora yo voy un poco Más allá Dice la escritura Que Dios separó La luz de las tinieblas Por eso dije Que esto es solamente Un abre boca Y podemos hacer Una conferencia De unas dos horas Usted y yo solito Y le damos a esto Dice la escritura Que Dios separó Las aguas de la tierra Separó las aguas De la tierra Eso es interesantísimo ¿Cómo es que Dios Separa las aguas De la tierra? Porque cuando tú vas Al capítulo 2 Se dice que el espíritu De Dios aleteaba Sobre la faz De las aguas Pero nunca dice La escritura Que el espíritu De Dios dejó De aletear Sobre la faz De las aguas Decir que Dios Es trino Eso es falso Dios no es tres Dios es uno Lo que pasa Es que como padre Es creador Como hijo Tiene la capacidad De redimir Y como espíritu Tiene la capacidad De guiar Y de consolar Pero no es tres Es uno solo Entonces Cuando vamos A eso Me pregunto yo ¿Por qué separó Las aguas De la tierra? Es interesantísimo ¿Por qué este planeta Tiene un 70% De agua Y un 30% De tierra? Debería de llamarse Planeta agua Y no planeta tierra Porque tiene más agua Que tierra Más agua que tierra Eso me parece Interesantísimo Pero Voy un poco más allá Dicen los médicos Que el cuerpo nuestro El 70% Es agua Y el 30% Es materia Entonces yo pregunto ¿No será que hay una revelación Oculta allí? ¿No será que el espíritu De Dios Siga leteando Sobre las aguas? Es más Yo me atrevo a creer Que cuando Pedro Se bajó de la barca Yo me atrevo a creer Que cuando Pedro Se bajó de la barca Pedro no caminó Sobre las aguas Me atrevo a creer Que Pedro Caminó sobre el espíritu Que se movía Sobre las aguas Me atrevo a creer Que ahí fue Donde a Pedro Se le mete algo encima Y por eso Cuando él se levanta Después del día De Pentecostés La Biblia dice Que sacan los enfermos Para que la sombra De Pedro No era la sombra De Pedro Era el espíritu Que aleteaba sobre las aguas Que ahora estaba Aleteando sobre Pedro Y cuando el espíritu Aletea sobre las aguas Entonces puede ser Que las tinieblas Se tienen que ir Tiene que ser posible Que la enfermedad se va Tiene que ser posible Que los demonios Aúllan como perros Tiene que ser posible Que el diablo Ni siquiera tiene que reprenderlo Como en el tiempo de Pablo Dice que cuando iba Para Éfeso Pablo ni siquiera Tenía radio Pablo no tenía fiches Pablo no tenía redes Pablo no tenía nada Pero cuando se dieron cuenta En Éfeso Que Pablo iba Dice que por dos horas Gritaron entre una deidad Llamada Diana Grandes Diana De los Efesios Pero como es posible Que a un hombre De pequeña estatura Le van a tener miedo Ese hombre no llevaba Equipo de intercesión Ese hombre no llevaba Escuderos Ese hombre no llevaba Guardaespaldas Ese hombre no llevaba Quien lo estuviera con él Para sostenerle Por lo menos El vaso de agua Ese hombre Lo único que entendió Es que el espíritu Que aleteaba Sobre las aguas En Génesis El espíritu Que hizo caminar A Pedro Sobre las aguas Ese mismo espíritu Que caminó Era el mismo espíritu Que se movía En el apóstol Pablo Por eso es que él dice Ya no vivo yo Sino que ahora Vive Jesús en mí Dejamos el tema Ahí con las aguas Ahora voy un poco Más atrás Regreso al Génesis Me llama la atención Algo a mí Dios se detiene Y le dice A un hombre Llamado Adán Y le dice A una mujer Llamada Eva Algo tremendo Les dice El día que ustedes Coman del árbol Del bien y del mal O del árbol Que está en el huerto Ustedes morirán Ustedes morirán Eso me parece Interesantísimo ¿Cómo es eso De que se van a morir? Ahora Toda la vida Dijeron Que el que aparece En Génesis 1 26 y 27 Es Adán Pero si usted lee La escritura Dice que a este Dios lo hizo Y al final Del verso 27 Dice que varón Y hembra los hizo Quiere decir Que ese de Génesis 1 26 y 27 No puede ser Ni Adán ni Eva Porque Adán Lo hacen en el capítulo 2 Y lo hacen solo Escuche esto Porque es poderoso Por eso es que Cuando Caín sale Por eso es que Cuando Caín sale De la presencia De sus padres Dice que llega A otra ciudad Donde ya hay gente Pero ¿Cómo es que Hay gente en otra ciudad Si se supone Que la única gente Estaba en el huerto Del Edén Porque parece Que es la misma historia Dios tiene gente Dentro del huerto Que representa el reino Y Dios tiene gente Fuera del huerto Que representa el mundo O representa las tinieblas Porque volvemos A Génesis Donde dice Que Dios separó La luz De las tinieblas Le separó Los Ormalá Que eran seres Que alumbraban De los seres Que no alumbraban El que tiene oídos Para oír Que oiga esto Me llama mucho La atención Y se lo digo A usted Hombre de Dios ¿Cómo es que Dios le dice A Adán y a Eva Que el día Que coman del árbol Dice que morirán Sin embargo Lea la Biblia Dice que Eva come Y no le pasa nada Y no le pasa nada Y la pregunta Es por qué No le pasó nada ¿Por qué no le pasó nada? Porque cuando tú Miras a Eva Te das cuenta Que Eva no fue creada Eva fue construida Dentro de Adán Es decir Eva es una creación Superior Por eso es que La Biblia habla De siete matrices La primer matriz Es la tierra Donde toman La materia prima Para crear al primer ser Que habitaría En el huerto del Edén La segunda matriz Es la matriz de Eva Que de ella Nace un hijo Y dice que nace el otro Es decir Eran gemelos Caín y Abel En la tercera matriz Según la escritura Es la matriz de Ana Porque dice Que pare un hombre Cuya palabra Nunca cayó a tierra Habían profetas Sí Pero nunca uno Con el calibre De Samuel La cuarta matriz Según la Biblia Es la matriz de Elizabeth Después de cuatrocientos años Que nadie escuchó nada De pronto aparece Una matriz Que se prepara Para dar a luz Un profeta Que hasta el día de hoy No ha habido Ni habrá un profeta Como Juan La quinta matriz Según la Biblia Es la matriz de María La sexta matriz Según el libro de San Juan Es el espíritu Porque dice Que nacerá Una generación Que será engendrada No por voluntad de hombre Sino por voluntad de Dios Y la séptima matriz Según el libro de Isaías Es la iglesia Porque dice Que mientras Sion Tuvo dolores de parto Dio a luz Sus hijos Eso me parece Extraordinario Esas siete matrices Esas siete Uf Ay, 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 ay Estoy caliente Pastor Anderson Fuego, fuego, fuego Se está tremendo Se está tremendo 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 No, no, no Siga Ok Siga, siga, siga Entonces Cuando llego al Génesis Yo me encuentro Que hay algo Que está pasando Algo que es muy extraño Que nunca se había visto En la tierra Habían seres espirituales El capítulo 6 De Génesis Dice Que los hijos de Dios Dice que miraron Las hijas de los hombres Cuando uno estudia Quienes eran esos hijos de Dios Se dice que eran Néfilis Néfilis traducido Es seres que alumbran Pero que también engañan Es decir Eran seres que habían sido ángeles Pero estaban caídos De ahí nace un estirpe De ahí nace un híbrido Que se llaman Givonis Y esos Givonis Es una nueva generación De gigantes Que tienen seis dedos En cada mano Seis en cada pie Que miden tres metros De ahí vienen los hijos de Anad De ahí viene Goliat Y es algo interesante Porque cuando uno mira la Biblia Dice que viene un diluvio En el diluvio de Noé Aparentemente Se muere todo mundo Pero uno encuentra En la toma de Jericó Que dice que ya habían gigantes Entonces ¿Cómo es esto? Pero la Biblia No vuelve a repetir Que los gigantes Se volvieron a unir A las hijas de los hombres Entonces Quiere decir Que esos gigantes No murieron Quiere decir Que no eran ahogables No se podían ahogar Como nosotros Entonces Cuando uno examina esto Uno dice ¿Pero qué quiso decir Dios Con todo esto? Porque en la toma de Jericó Te das cuenta Que hay cosas Que se están dando Que son muy Pero muy interesantes Durante mucho tiempo Nos mintieron Porque nos dijeron Que Ra La que escondió A los dos espías Dice que era prostituta Mentiras No era prostituta Cuando tú examinas El original O por lo menos Lo que nosotros Entendemos Por bases antiguas Porque nadie Tiene el original Ese original Lo tienen en el Vaticano Lo tienen en algunos lugares De Israel Y hay manuscritos Que ni siquiera nosotros Los hemos visto todavía Hay mucha gente Hablando cosas Y yo sigo orando a Dios Porque por ejemplo Cuando tú llegas Al apocalipsis Te das cuenta Que cuando se Cuando se acepta Al apocalipsis Habían 25 apocalipsis Démosle gloria a Dios Esperando que el que aceptaron Era el verdadero Porque si no Estamos fregados hermano ¿Me entiendes? Pero habían 25 apocalipsis Habían 17 evangelios Cuando aceptaron Los cuatro evangelios Que teníamos Por eso es que el problema Es que a mí no me gusta Hablar mucha cosa Porque yo no he estudiado mucho Pero algo estudié en la vida Entonces regreso otra vez A Jericó Y me encuentro Que hay una propiedad Que le pertenece A los hijos de Dios Pero ya hay gigantes Dentro de la propiedad Eso me enseña a mí Que el problema grande De la iglesia Es que antes De que tú conquistes algo Tu conquista no está En un templo Ese es el gran engaño Que nosotros le hemos pegado A la gente La gente cree que al diablo Se le vence en la iglesia La gente cree que al diablo Se le vence en una vigilia La gente cree que al diablo Se le vence en un culto Cantando charangachanga Charangachanga No señores Dejen de creer Tanta babosada Y tanta estupidez Al diablo se le vence Cuando usted entiende Su posición en Dios Cuando usted entiende Que usted no está aquí Para estar lloriqueando Todos los días Como una magdalena Usted no está aquí Para andarle sobando La espalda a nadie Usted no está aquí Ni siquiera para andarse Rascando la espalda Usted no está aquí Ni siquiera para andar Pensando en la vida De los demás Amén Usted está aquí Para convertirse En una manifestación De Dios O usted se convierte En una manifestación De Dios O usted es una ruina Para el reino de Dios Si usted no es Una manifestación De Dios Usted será un caos En la tierra Usted provocará Que el caos Regrese a la tierra Usted regresará Otra vez a las tinieblas Y usted no entenderá Que es el reino De Dios Ahora esto Para mí Es fundamental Dice que Dios Agarra a Adán Y lo hace caer En sueño profundo Adán no era Hemafrodita Abrán era Óigame que fuerte es esto Adán era andrógemo Que es andrógemo Que Adán tenía a Eva Pegada dentro de él Es decir Adán tenía el componente De él Y el componente De ella Dentro de él Se dice que el hombre Es XY Y la mujer Se dice que el hombre Es XX Y que la mujer Es XY Pero cuando tú examinas La contextura Y la realidad De un hombre Te das cuenta Que la mitad De las células De un hombre Son masculinas Y la mitad Son femeninas Eso no es una puerta Abierta para el homosexualismo Es una puerta abierta Para entender Que el código genético Lo posee el papá El papá Es el que tiene eso El papá O el hombre Tiene la capacidad De engendrar niños O engendrar niñas Eso no tiene nada Que ver con mujer Pero me llama mucho La atención Que a pesar de que Adán era un hombre Tremendo A pesar de que Adán Podía hablar con Dios Cara a cara A pesar de que Dios Nunca tuvo una teofanía En el huerto En el pastor Que es una teofanía Una teofanía Es cuando Dios Toma forma humana Dios nunca tuvo Una teofanía Pero la escritura Dice que Adán Hablaba cara a cara Con Dios La escritura enseña Que le puso nombre A los peces Como le puso nombre Seguramente Se metía debajo del agua Y podía respirar Debajo del agua Porque él era Naturalmente Sobrenatural Como le puso nombre A las aves del cielo Seguramente Se movía en cuarta dimensión Y podía hacer cosas Que nadie podía Pero es interesante Porque dice Que lo hace caer En sueño profundo Y dice que Al hacerlo caer En sueño profundo Sacó la idoneidad Que estaba oculta Y hay un verso Antiguo En una versión Antigua Que yo encontré En la escritura Donde antes De que Jesús Fuera Al calvario de Gordón No a morir En una cruz Que esa es una mentira Del diablo Jesús no murió En una cruz Ese es un cuento Ese es un cuento De Roma Que murió en una cruz No Ese cuento De cruz Era porque Querían darle gloria Al dios Talmuz Y el dios Talmuz Era un dios Que se manifestaba En cruces Jesús murió En un palo Así redondo Con las manos Puestas así Y los pies cruzados También Así murió En un madero Entonces Cuando él va Para el calvario De Gordón Dice que Él dijo Es que es necesario Que yo vaya Para que Mi padre Me haga caer En sueño profundo Y saque la idoneidad Que está dormida Dentro de mí Por eso es que La iglesia No es creada La iglesia Es construida Como Eva Es interesante Es hasta que Adán come Del fruto Es que se ven Que están desnudos Pero porque Eva cuando comió No se vio desnuda No será Y la palabra Que se usa ahí En una versión Antigua A mí me para los pelos Dice que Eva Poseía una tecnología La palabra Que se usa Es tecnología La gente cree Que tecnología Es una cuestión De ahora No Esa palabra Es viejísima La versión antigua Dice que La tecnología De Eva Era superior A la de Adán Dice que La tecnología De ella Le hacía ver La realidad Desde otro Punto de vista Por eso es que Decir Que la mujer Es el sexo débil Es una mentira Por eso es que Decir Que las mujeres Esto no Eso es mentira Una de las grandes Mentiras del diablo Es que las mujeres Estén tiradas En una esquina Son mejores Predicadoras Usted levanta Un grupo De intercesión De mujeres Y funciona Levántalo De hombres Se cae Las que sostienen Los ministerios Son mujeres Quienes sostenían A Jesús En el ministerio No hombres Andaba 12 hombres Pero quienes Los sostenían Eran mujeres Wow 12 12 La samaritana La samaritana Le entregó Cinco ciudades Porque se movía En dimensiones Sobrenaturales Entonces yo creo Que el problema Grande Porque ya voy Para lo grueso Pastor Y usted perdone Que estoy hablando El problema Es que hemos Cuidado La idoneidad Y la idoneidad Se ha quedado Dormida Durante mucho Tiempo Yo Yo no Yo Yo tengo Temor Y se lo digo Con el Con el Con el Respeto Que se merece Este planeta Y los hombres De Dios Yo tengo Temor Cuando leo La escritura Porque yo Escucho gente Diciendo Que estos No son Los días Finales Por amor A Dios Si estos No son Los días Finales Entonces ¿Cuándo Serán Los días Finales? Porque el Problema Es que la Gente Que hoy Dice Que estos No son Los días Finales Es la Mima Gente Que estaba Profetizando Que el 2020 Era el Mejor Año De todos Era la Gente Que estaba Hablando De que este Sería el Año De carro Nuevo De casa Nueva Este era El año De casarse Este era El año De hacer 500 mil Cosas Y lo cierto Es que este Es el Peor Año Este es El peor Año Imagínese Que ahorita Se acaba De activar Ya la Ola De huracanes Hay que Orar Por las Islas Del Caribe Hay que Orar Por el Golfo De México Hay que Orar Por los Estados Unidos Hay que Orar Hermano Porque lo Que viene Muy fuerte Se termina Esta pandemia Y viene La tierra A ser azotada Se acaba De activar Un cordón De volcanes A nivel Mundial Los volcanes Más grandes Se activaron Empezó A temblar En Barranquilla Empezó A temblar En Cartagena Empezó A temblar En República Dominicana Empezó A temblar En Puerto Rico Por amor A Jesús Empezó A activar A mí me llamó Gente de Brasil En Brasil No tiembla Ahorita mismo Tembló Y la gente No sabe Qué decir Tengo un pastor Allá en Nepal Eso está allá Por la India Me llamó Y me dijo Aquí hay cosas Difíciles En el África Hay un montón De 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 gritos, se acaban de decir un montón de tonterías que no sé qué, que Bill Gay mire hermano, Bill Gay es cualquier loco hermano, Bill Gay no aparece en este libro santo Bill Gay no aparece en este libro santo, Bill Gay lo que tiene es plata, pero ni hablar sabe por amor a Dios hermano, hablo mejor yo que Bill Gay hermano, Bill Gay lo que tiene es dinero, Bill Gay no aparece en este libro poniendo chip ni poniendo cosas, pero que si existe una marca de la bestia existe que si existe en días finales existe, entonces a mi me pregunta alguien y me dice donde cree usted que estamos ahorita respondo la pregunta y corto la transmisión donde cree Rafael Ramírez que estamos ahorita yo creo que estamos ahorita en Apocalipsis capítulo 12 apareció en el cielo una gran señal una mujer vestida del sol voy a soltar voy a soltar una bomba para los que creen que saben Biblia después hay un montón de gente que se contamina que cree que alguna vez sabe Biblia durante mucho tiempo nosotros hemos creído que Dios es masculino hemos tenido la figura de Dios como que Dios es varón sin embargo uno de los nombres de Dios es el Chadai y el Chadai significa el que te amamanta el que tiene los pechos los senos grandes para alimentarte entonces según ese verso no es varón según ese verso no es masculino según ese verso es femenino se la dejo ahí picando que alguien que alguien me responda eso ella estuvo loca esa tuvo esa tuvo tuvo picante esa bueno ahí se la dejo entonces ¿qué creo yo? yo creo que la última figura de la iglesia la última figura de la iglesia tiene apariencia de mujer por eso Apocalipsis 12 dice que apareció en el cielo una gran señal una mujer vestida del sol con una luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas todo esto yo tengo el estudio para darlo dice y estando en cinta estando en cinta le voy a decir algo profético después de esta pandemia y apunte la fecha si esto no se cumple yo no soy profeta de Dios después de esta pandemia el Papa se va a reunir con los principales líderes evangélicos del mundo y van a implantar lo que es ecumenismo a nivel mundial la iglesia católica va a pedir que seamos una sola cosa porque los gobiernos no quieren abrir ni las iglesias católicas ni las iglesias evangélicas no quieren abrir ninguna no quieren abrir ni las iglesias mormonas no quieren abrir ninguna después de esto el Papa va a convocar a gente para levantar el movimiento ecuménico más grande de la tierra para nadie es un secreto dice que la mujer estaba en cinta yo creo que la iglesia está embarazada y yo creo que hay un montón de gente yo creo que hay un montón de gente que va a ser parida por el Espíritu Santo en los próximos meses yo creo que viene una persecución brava sobre la iglesia porque la iglesia mientras no fue perseguida no creció la iglesia creció mientras fue perseguida la iglesia va a empezar a ser perseguida pero en medio de esa persecución se va a desatar un milagro se va a desatar salvación de millones de gente y será una oportunidad final porque dice que la iglesia estaba embarazada dice que esta mujer estaba embarazada dice que apareció una señal de un dragón mire que fuerte es esto apareció una señal de un dragón que pertenecía a la iglesia ese dragón se llama ecumenismo y ese ecumenismo sale del Vaticano porque dice que ese dragón dice que tenía siete cabezas si usted examina donde está ubicada el Vaticano dice que está ubicado y lo rodean siete montes tengo el nombre de los siete montes lo que pasa es que a mí no me gusta meterme en estas cosas porque a mí no me gusta entrar en esto esto yo solo lo hablo con alguna gente muy cercana y lo hablamos y lo movemos entre algunos pastores y estoy hablando de cosas que son reales para mí lo que viene después de esto es una cosa fuerte donde creo yo que estamos en este momento en este momento esta pandemia no tiene que ver con el mundo en este momento aquí sale sobrando Bill Gay aquí sale sobrando el otro brujo de México aquí sale sobrando la bruja haitiana aquí sale sobrando el presidente de la República Dominicana y el presidente de Costa Rica aquí sale sobrando los presidentes del mundo yo creo que esta pandemia tenía que ver con la iglesia que Dios nos hizo un paro Dios nos amarró la agenda y nos dijo cállense la boca porque estoy harto de tantas cosas ustedes son buenos para hablar en los púlpitos pero ustedes tienen que volver a su casa tienen que volver a sus hijos tienen que volver a su familia tienen que volver a su hogar ustedes necesitan para esa gritería de concierto esa gritería de tanta bulla que hace y Dios dijo les voy a dar una pausa para que ustedes regresen regresen a sus raíces regresen a la raíz de la oración a la raíz de la intercesión a la raíz de las lágrimas a la raíz de volverse al Dios de los cielos wow tremendo mire pastor si mire pastor si yo soy hombre de Dios anote esto hay gente que se congregaba en su iglesia que no regresará porque se enfriaron y ya estaban fríos pero usted va a ver un crecimiento de gente que usted nunca imaginó que se congregaría con usted que se van a empezar a congregar porque Dios va a despertar a gente que estaba muerta y gente que estaba dormida volverá la luz y gente que estaba tibia Dios lo va a vomitar de su boca yo creo que en esta pandemia Dios está vomitando gente Dios está vomitando ministerios Dios está vomitando cosas Dios está vomitando gente que no servía yo creo que hay gente que ha ministrado en pecado en los altares que Dios lo va a vomitar yo creo que hay gente que ha ministrado pura hojarasca pura grumo pura pura comida rancia puro pan añejo hay gente que lo único que ha hecho es manipular a los hijos de Dios y el Dios de este libro está caliente porque el Dios de este libro no va a permitir más inmundicia en su casa yo creo que estamos en ese momento de la iglesia padre yo bendigo a tus hijos padre yo bendigo a tu pueblo bendigo a tu siervo el pastor David Anderson bendigo a la sierva de Dios que es la esposa de él bendigo a sus hijos bendigo su ministerio gracias por este tiempo donde este hombre se mueve en estas dimensiones de gloria para hacer estos congresos yo bendigo la vida del pastor Garavito y ordeno que todo ataque del diablo el dolor de cabeza se vaya en el nombre de Jesús puede ser que sea un problema estomacal todo problema en el estómago se sana bendigo la vida del profeta Carlos bendigo la vida de las adoradoras que han pasado bendigo la vida de Jonathan Piña en el nombre de Jesús bendigo la vida de los hijos tuyos que están al otro lado oro para que ellos puedan ser llenos de la gloria del poder de la gracia y la magnificencia de Dios en el nombre glorioso de Jesús te doy gracias Señor muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Señor hay tres ministros que me están mirando en este momento y mirando al pastor Anderson hay tres ministros que nos miran esos tres ministros el Señor les dice suelten suelten esa realidad que están viviendo hay ministros que tienen que bloquear gente del Whatsapp en este momento tú no puedes seguir en esto suelta eso en el nombre de Jesús porque Dios te está dando una oportunidad Dios nos está dando una oportunidad de volvernos a él de humillarnos a él de rendirnos a él en el nombre de Jesús nombre de Jesús lo amo pastor Anderson amo su esposa gracias igual pastor amén le amamos a ti también estamos listos gracias cuando usted venga a Costa Rica esta es su casa aquí hay de todo para usted pastor gracias gracias yo como mucho yo como mucho así flaquito no importa no importa aquí comemos y le damos de comer y si se acaba la comida mandamos a comprar más amén gracias apóstol gracias un honor pastor bendiciones bendiciones un honor pastor amén amén bendiciones amén ay hermanos eso fue como un relámpago eso que Dios me los cuide mucho gracias por por estar un ratito allí en sintonía gracias por quedarse por por todo esto en la escuela profética que voy a levantar voy a hablar de eso pero eso no es para todo mundo de hecho que no no va a ser así va a ser una escuela cerrada que vamos a buscar las las formas para que la gente seguramente ni les voy a cobrar nada porque yo no le cobro a nadie un peso por predicar los que cobran son los asalariados los hijos no cobran los hijos son dueños de la herencia que Dios les ha dado nos vemos pronto que le parece profeta Peggy Barón se la dejé picando en el área chiquita usted decide si mete el golo se queda nos vemos pronto mis amados un honor gigante ame al Señor y honrelo que Dios va a hacer maravillas con ustedes besos bendiciones